Como uno tiene alumnos muy buenos, pero que no saben hacer aviones, pues vamos a enseñar a hacer aviones porque acaba de tirar un nuevo avión y vuelve igual una piedra. Entonces vamos a enseñar a hacer alumnos jóvenes, post-millennial, cómo se hace un avión. Bueno, ponemos una hoja y lo primero que hacemos es una división así. Luego hacemos lo mismo en otro sentido. Ahora veréis, no me sale a mí y quedo... Entonces hacemos esto... ¿Veis? Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Alguien sabe si hay este paso? No, no cortamos nada. Hacemos esto así... Y ya va quedando un pico, un pico de avión, pero que no va a ser ni mucho menos esto, va a quedar mucho más hermoso. Bueno, ahora hacemos esto. Si os dais cuenta, yo voy a hacer triángulos. Hacemos esto así... Y hacemos esto otro hacia arriba. Muy bien, muy bien. Y ahora ya os vais, veréis, cogiendo la forma. Vale. Entonces... Ahora lo que hacemos es... Llevamos esto hacia arriba, otro triángulo. Y esto hacia aquí y quedaría una especie de pajaritos casi, o de taravitos, de lo que vais a poner en la graduación vosotros. O vosotros, sí, vosotros, vosotros, no vosotros. Bueno, podéis también vosotros ponerlo. Ahora hacemos esto. Doblamos el pico. Y va a quedar ahora nuestro avión de... Dos. Uno. Y dos. Entonces... Ahora lo que hacemos es... Doblar simétricamente esta figura geométrica. Y nos va quedando ya una especie de... Bueno, pues, avión. Una vez que tenemos esto, así, pues hacemos otro... Aquí, otro color aquí. Doblamos así, aquí. Y doblamos aquí también. Y ya va teniendo a forma más o menos delito, ¿no? Y ahora... Doblamos aquí el slab del avión. Y aquí el otro. ¿Y qué queda? Parte del reactor. No. Pues queda... Pues queda... Sería, exactamente, el reactor del avión que vendría en la cola. Y esto sería así. Y luego... Quedaría también... Quedaría también... Pues a los lados... Otra especie de... Alerones... Así... Y aquí... Y ahora... Haríamos la prueba... Haríamos la prueba... De fuego. ¡Veis! Tiro para... ¡Veis! Tiro para... ¡Veis! 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 Bueno... Esto sería... Un avión... De papel... De... Primero de aeronáutica... Y de cuarto de papirugles... ¡Veis!